Aquí tenemos a Pin, Dedo, Marí, Pingüe y Cuca Y Cucaramácara Algunos le llaman a Cucaramácara Pero la idea es que le llame a ti Dedo, Marí, Dedo, Pingüe y Cuca Vamos a ver si lo recordamos Pin es el que es amarillo pero tiene algo de mancha ¿Cómo es? Bueno, luego hacemos el canto Pero que no es pin, Dedo, Marí, Pedo, Pingüe Bueno, lo buscaré en internet Lo cantamos con los gatos Veremos ¿Quién se caería? ¿Quién será este? No, 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 no Gracias.